Ya está dentro de los partidos de los Jardins. Nacional quedó eliminado de la liga frente al Deportivo Cali, que se clasificó a semifinal con esta falta de Camilo Vargas, que después se transformó en gol con este cobro de penal de Miguel Murillo. Los de Antioquia se quedaron en el camino. A buscar aguantarla, a buscar la falta del rival, a sostenerla, a conectar con el que llega, en este caso Roa, y o cuando ha estado cabezas o cuando han tenido otro jugador. Entonces yo creo que esa es la gran fortaleza del Deportivo Cali. Ahora se queda a la espera para saber si Osorio se va a Brasil a dirigir a Sao Paulo. Con Nacional todavía tiene contrato hasta el 2017. Tres años, seis títulos, dicen mucho de lo que ha hecho, lo que ha sido la gestión de este cuerpo técnico. Aparte de eso, el vender jugadores por más de 20 millones de dólares, ayudarle al club a establecerse, a ser autosuficiente, a mejorar la sede, ponerlo entre los ocho mejores el año pasado, ir a la semifinal de Copa Sudamericana. Osorio consiguió en tres años con Nacional seis títulos, dirigió 237 partidos y ganó 126 para 437 puntos y un rendimiento del 61.5%.